El artículo 173 de la ley 166-7 nos da a nosotros la facultad para corregir todas las infracciones que tienen que venir en el municipio. Nosotros vamos a trabajar en base a eso. Ya le digo hasta que está preocupado por reservar los espacios públicos que la gente pueda transportar públicamente en las calles sin ningún obstáculo público y las construcciones que están implementadas. Debemos a la parte pura de la vía que nos va a acompañar y la punta de la zona.